¡Suscríbete al canal! Además, si solo vas a tardar un minuto, no debo tener mucho futuro. ¿Conoces a una joven llamada Nicole Collard? Sí, la conozco. Vive en el piso arriba del mío, en el bloque de apartamentos al otro lado de la calle. La puerta no está cerrada con llave, aunque necesitará empujarla con suavidad. Se engancha, ve, por la humedad. El casero dijo que la arreglaría antes de que el invierno llegara. Ha estado diciendo eso durante tres años. ¿Cuánto tiempo lleva Mamoiselle Collard viviendo aquí? Unos meses. Se va a llevar una gran sorpresa cuando llegue el frío. Corriente que entra por las ventanas. Calefacción insuficiente. Una lucha a intentar mantener el piso caliente. El único motivo por el que estoy ahí es porque el alquiler es barato. Su joven dama se merece algo mejor. Creí que Mamoiselle Collard era una fotógrafa famosa. No tan famosa como ella pretende, aunque se vista con copas caras. Oh, la he escuchado llorar hasta caer dormida por las noches. Es terrible. Ahora, no le vaya a contar lo que le he dicho. Es muy orgullosa. Demasiado orgullosa si quiere saber mi opinión. ¿Has visto a alguien vigilar el apartamento de Mamoiselle Collard? Sí, lo he hecho. Un hombre extraño, alto y delgado, como el palo de una escoba. Tenía la cara tapada, pero vi sus ojos mirar de manera diabólica. ¿Cómo iba vestido? Con un abrigo largo, marrón y con sombrero. ¿Como Humphrey Bogart? Sí, pero no tenía el carisma de Bogart. Además, este tipo parecía tener necesidad de ir al lavabo. No, apuesto a que nunca hubiera visto a Bogart agarrándose los glúteos de esa manera. ¿Puede decirme algo más sobre la señora Collard? No, monsieur. ¿Qué te parece esta herramienta? Es algo que... No, es... Formigable. ¿Reconoces esta nariz? No, monsieur. ¿Qué me puedes decir sobre... Nada. ¿Qué me puedes decir sobre esta tela? Es una pieza de tela muy... ¿Están las flores a la venta? Uy, monsieur. Vale, me llevaré un ramo de esas blancas. Yo que usted no lo haría. ¿No? Son lirios, monsieur. Algunas personas las asocian con la muerte. Ah, gracias por decírmelo. ¿Qué otras flores tienes? ¿Dalias? ¿Significan algo? Inseguridad. Mmm, no quiero darle una impresión equivocada sobre mí. ¿Qué me dice de esas amarillas largas? Son iris. La llama de la pasión. ¿Y las pequeñas amarillas? Sí. No me valen. Quiero impres... He cambiado de opinión. Va a partir. Vaya, vaya. ¿Qué me puedes decir que yo no sepa? ¿Cómo funciona esto de predecir el futuro? Si lo supiera, ¿no estaría vendiendo flores para sobrevivir? Nunca te has preguntado por qué has sido bendecida con este don. Bien, imagino que es un poco como la televisión vía satélite. Algunos de nosotros hemos nacido con un receptor de parabólica incorporado. Y parece que yo soy una de las afortunadas. ¿Realmente puedes predecir el futuro? Solo el tiempo lo dirá, monsieur. Lo más raro es que yo no puedo ver mi futuro. Con otras personas no tengo problemas. Pero cuando intento ver lo que me puede suceder a mí, nada. Eso debe ser inquietante. Un poco. Imagino que es una especie de mecanismo natural de seguridad. O eso es que no tengo futuro. Hasta luego. Muy bien, monsieur. Hasta luego. Recordando el consejo de la vendedora de flores, empuje la puerta suavemente por encima de la cerradura. Hola. Buen día. Me alegro de que haya podido venir, monsieur. Por favor, llámame George. Bien. Yo soy Nicole. Siéntate, George. Bien. ¿Qué has estado haciendo? He estado explorando las alcantarillas cerca del café. Ya me parecía que olía mal. El payaso utilizó la alcantarilla para escapar y para cambiarse de ropa. Me imagino que tenía prisa. Se dejó la chaqueta. ¿Y? Tengo el número de teléfono de su sastre. Has tenido más suerte que yo. Suerte dice. Suerte. Trabajo duro, diría yo. ¿Qué pasó? Mi editor me dijo que me olvidara de la historia. Pero tú. Oh, no. No tiene sentido. Los policías, la prensa, les echan. Eso incluye. Cuéntame más acerca de ti. Ah, no hay mucho que contar. Bueno, ¿cómo te metiste? Supongo que yo tenía. ¿Vivías con tu padre? Sí. Mi madre se fue con su nuevo novio. No me importó. Mi padre era todo lo que necesitaba. Cuatro años después murió en un accidente de avión. Ah, lo siento. No pasa nada. No me importa hablar de él. Era más como un hermano mayor. Realmente. Siempre bromeando y riendo. Papá siempre quiso que yo estudiara bellas artes. Por eso fui a la universidad. ¿Estudiaste fotografía? No. No podía. Nos cobraban todo lo que usábamos. Pintura, lienzos, papel... La mayor parte del año acabé haciendo minimalismo. Era más barato. Solía ir a cazar al parque en busca de pelo de ardillas. La única temporada que no estuve hambrienta fue cuando hice impresión. Me comía las patatas. Me estás tomando el pelo, ¿no? ¡Oh, no! Cuéntame más acerca de las anteriores víctimas del payaso. El primero fue Arno Vilota, el varón farmacéutico millonario. Hizo dinero con anfetaminas en el boom de las dietas y el adelgazamiento de la posguerra. Imagínatelo. Millones de amas de casa literalmente espídicas por librarse de sus traseros. El único testigo del caso fue su ama de llaves filipina. Ella jura que fue conducido a su muerte por un muñeco de nieve. ¿Y qué hay de la segunda víctima del payaso? Llamada el controvertido político verde japonés. Heredó la fortuna del consorcio electroquímico de su padre. ¿Cómo había muerto? A manos, debería decir, zapatillas, de un pingüino emperador gigante. Un muñeco de nieve, un pingüino y ahora un payaso. Había estado a punto de añadir mimo a la lista, pero me había detenido. No deseaba hablarle a George de la relación que hubo entre mi padre y Carlson. La verdad, odio admitirlo, pero esto da miedo. Yo te diré una cosa. No pienso aceptar ninguna invitación para fiestas de disfraces. No te culpo por tener miedo. También yo lo tengo. Pero esta historia puede ser mi única oportunidad de dar un gran salto. O de morir prematuramente. Esta es la herramienta... Fascinante, George. No estás interesada, ¿verdad? Claro que sí. Creo que has sido muy valiente metiéndote en esas alcantarillas. Sí, bueno, estaba un poco asustado, pero... Bueno, había que hacer el trabajo. Encontré esta nariz falsa en las alcantarillas. ¡Eh! ¿Qué tiene dentro? ¿El contenido de la nariz de alguien? No seas gracioso, George. Dice... Es una tienda de disfraces cerca de la Gare Saint-Lazare. Lo comprobaré. Quizás el dueño recuerde quién alquiló el disfraz de payaso. Encontré este tejido en las alcantarillas. ¡Uf! Es asqueroso, George. Creo que tiene maquillaje, como el que utilizan los actores. O los payasos. Sigue siendo asqueroso. Desacte de él. Encontré un trozo de tejido cerca del café. Cuando se lo mostré al concierge, lo reconoció nada más verlo. Es muy peculiar, de acuerdo. Espera a ver esto. He revelado la película que hice en el café. Aquí, George. Es una ampliación que hice. Mira lo que lleva a ese hombre. Pantalones de cuadros. El mismo tejido que encontré en las alcantarillas. ¡Exacto! No debería ser difícil encontrar a este tipo. No. Fíjate en su mejilla derecha. Una cicatriz en forma de herradura. O de media luna. ¿Cómo es que has ampliado esta foto mía? Porque vi al hombre detrás tuyo, por supuesto. Tengo que irme. Ok. Nos veremos. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo hermanas y tendría un aspecto ridículo con un sujetador. Simplemente necesito cierta información. Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Plantard? No recuerdo a nadie llamado así. Estoy buscando a un hombre que alquiló aquí un disfraz de payaso. ¿Sí, monsieur? No veo cómo puedo ayudarle. ¿No guarda una relación de los disfraces que han alquilado? Por supuesto, monsieur, pero... Bien. Entonces me gustaría ver sus archivos. Deme los nombres de todos los que han alquilado un disfraz de payaso. ¡Imposible! ¡Hay demasiados! ¿Le dice algo? Nada, monsieur. ¿Reconoce a este hombre? Oui, monsieur. Le vendí un poco de maquillaje. ¿Quiere que le devuelva esta nariz roja? No, si ha sido usada. Gracias. ¿Le dice algo este trapo sucio? Déjeme olerlo. Persever número 7, pastel blanco. Maquillaje de teatro, ¿verdad? Oui, monsieur. La creme de la creme del muestrario de Tespis. ¿Han vendido alguno recientemente? Sí, dos botes. Reconoce a este hombre. Ah, ese es... ...me acuerdo de eligió... ...un due... ...muy med... ...gracias por su ayuda. Ha sido un pla... ...permítame... ¿Qué intenta hacer? ¿Matarme? ¿No le ha hecho gracia? La terapia electroconvulsiva... Eh... Necesito tener licencia. Non. ¿Qué? Que... Oui, monsieur. ¿Está seguro de... Sartament, me... ¿Quiere que le devuelva el zumbador? No. Quédeselo. Gracias por su ayuda, colega. Ha sido un placer, monsieur. Gracias. Hola, ¿quién es? Señor Todrick. Oh, es usted otra vez. ¿Qué pasa ahora? El hombre que busco se llama Khan. Le compró un traje. ¿Recuerda? El señor Khan. Sí, le recuerdo. Sí, le llevé el traje al hotel. El hotel Ubu, pero no recuerdo el número de su habitación. Estaba en el piso de arriba, la segunda habitación en el lado derecho del pasillo. Gracias, Todrick. Es todo lo que quería saber. Ya te tengo ahora, señor payaso. Perdona. ¿Sí? ¿Has visto a un hombre vestido de payaso? No, no lo he visto. No me digas que me lo he perdido. Oh, qué pena. Me encantan los payasos. ¿Y a ti? He visto la televisión a mediodía, que era más divertida. Me encanta cuando pegan al tonto. Ya me imagino. Pasteles, la manguera por dentro de los pantalones y entonces ¡zas! Un porrazo en la jeta. ¿Conoces a un tipo llamado Plantard? No, no lo conozco. Tú te lo pierdes. Si te das prisa, lo pillarás en el depósito. Por casualidad, ¿conoces a un... Ese no es nadie que yo conozco. No. No. ¿Reconoces al tip? ¿Tiene truco la pregunta? No. Ok, entonces... ¿Has visto esta nariz de... No. ¿Reconoces esta... Oh, oh. Te voy a tener que meter prisa. Oh. Se acabó el... Si tú lo dices... Estréchame la mano. Nah. Ah, ratas. Te veré más tarde. No, si me ves primero. Perdón. ¿Sí? Busco un payaso. ¿Intentas hacerte el gracioso? No. Realmente busco un payaso. Aquí el único payaso que hay eres tú. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Plantard? No. Ese nombre no me dice nada. ¿Conoces a un hombre llamado Khan? No. No lo conozco. Es muy importante. Ya te lo he dicho. ¿Qué te su... Trabajo. ¿Reconoces a este tipo de la... No. ¿Has visto alguna vez esta... No. ¿Qué significa este... ¿Hablas en serio? Oh, sí. ¿Estás en... Me estrecha... Bromeas? Ya... ¿Quién es usted? ¿La policía? Estoy realizando una investigación privada Ah, ya sé lo que quiere decir Es uno de los inconvenientes del negocio de hostelería Cuando la gente reserva habitación en un hotel, dejan la moral en casa, ¿no? Busco a un hombre vestido de payaso Este es un hotel muy respetable, monsieur No tenemos payasos aquí Si usted lo dice ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No, monsieur ¿Hay un huésped llamado Khan? No, monsieur Quizás podría comprobar el registro El hombre que dice llamarse Khan tiene una cicatriz ¿Para mí? Quizás no ¿Qué opina de... Asombre Reconoce al hombre de... Sí, monsieur ¿Qué nombre? Eso Reconoce esta nar... Nomes ¿Qué le parece es... Quiere que... Eh, no Como de... Quizá No Ey, estrecho El rock todavía oculta las bromas Oh, sí Escuse, muame ¿Qué? Esta vente... Non No había nadie inscrito bajo el nombre Si el ases... Perdone, ¿no ha visto? ¿Es usted el premio? Sí, soy el... No quiero alarma... Ya sabes... No sé de... ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No conozco a nadie en París Ah, bueno, este tipo está muerto de todas formas ¿Por qué me hace preguntas sobre gente muerta? He visto lo suficiente de la muerte como para que me dure toda la vida Yo... Seguro que sí ¿Ha visto a un payaso? ¿Qué ha dicho? El payaso, un tipo con unos pantalones graciosos ¿Lo ha visto? Mis pantalones son ingleses Marks and Spencers Son agradables y confortables Con mucha sujeción Me alegro mucho ¿Sabe? Es bueno saber que ustedes, los premio Nobel, también son humanos En mi país la gente hace esto con cuerdas y hueveras de cartón ¿Para los pantalones? Para todo La opresión es la madre de la ingenuidad ¿Tiene alguna idea sobre... No se me... Servirí... La te... Reconoce... Utiliza... Sí, conozco... ¿Por qué... Soy un... ¿Qué le sugiere... En mi país... Me alegra saber... En la U... ¿Y qué pasa... Todos... Suena... ¿Le dice algo este tejido... No, nada... ¿Qué interés tiene usted? Es un enemigo ¿Sabe que es un...? Por supuesto Me ayuda a investigar... Eso no... No puedo ¿Puedo estrechar...? Yo no estrecho... Eso es un... Gracias por su ayuda Adiós Hola, mam... Muy buenas... Estoy bus... Me dec... En un... No me... George... Qué dul... George... Una ley... Eso no... Puedo... Aparte de... Las... Pareces... ¿Sabes que hay un gánster ahí delante? ¿Qué te hace pensar que es un gánster? El traje italiano y el bulto en el bolsillo Conozco un montón de hombres con trajes italianos y bultos en los bolsillos Y eso no los convierte en gánster Estoy buscando a un asesino Dios mío... Eres un detective privado Eso es correcto, mam ¿Qué plot? Creo que estás... Exacto ¿Has conocido a un hombre? Solo me suena... ¿Hengis Khan? No, que... ¿Kevin Khan? Me sorprendería mucho que lo hubieras oído, querido Es un farmacéutico de Hemergenstead Organiza colectas de fondos para los rotarios Un hombre encantador ¿Tiene una cicatriz en la mejilla? Realmente no lo puedo saber, cariño ¿Estás en París para descansar? No, querido Estoy de vacaciones Necesitaba irme después del funeral de Algin No me he dado cuenta de que estabas de luto por la muerte de un ser querido No estoy de luto, era mi marido Siento mucho lo de la muerte de tu marido No lo sentiría si lo hubieras conocido, querido Me dio la oportunidad de tomarme unas bien merecidas vacaciones Daphne sugirió un cambio de aires París, dijo Un romance salvaje es justo lo que necesitas para olvidarte de la investigación judicial Bueno, lo más cerca que he estado de un romance fue el cortejo de un chef bretón borracho Debo decir que su Coco Bean me defraudó Nada de lo que yo me esperaba Estaba pensando en acortar mis vacaciones, recoger mis bolsas y dirigirme a Gemmer Henstie Eso pensaba hasta la noche pasada ¿Qué pasó la noche pasada? Me alcanzó Mr. Stobard La flecha de Cupido se ha hundido en mi trasero Sería difícil fallar Tal y como siempre me había imaginado que debería ser La intimidad de las velas, música romántica, retintineando en la sala Y entonces, la mirada de esos... Era el hombre... Me ale... Pero al... ¿Quién es el hombre que te engañó? Se llama Merlin Se te ocu... Se me ocu... ¿Reconoces al hombre de la fotografía? Dios mío, es él, es Merlin Ella representaba todo lo que me gusta de los ingleses Merlin Cielos, no, es el... El hombre que conoces como Merlin es un fraude ¿Qué quieres decir, cielo? Es un asesino, también utiliza el nombre de Khan ¿Me dejas conmocionada, Mr. Stobard? Tiemblo Le tomé por un caballero Un hombre de honor ¿Sabes? ¿Cuándo has visto a Merlin por última vez? No hace más de una hora Bajó las escaleras y estuvo hablando con el pájaro ese de empleado Algo cambió de manos No pude ver qué era exactamente ¿Un maletín? No Más pequeño que eso Un fajo de papeles, quizás El empleado lo puso en la caja fuerte Y Merlin salió ¿Estás segura de que viste a Merlin poner documentos en la caja fuerte? Sí, querido, perfectamente Me pregunto qué serían Obviamente algo de gran importancia Sí, desde luego me gustaría ponerle la mano encima a lo que sea Apuesto a que tiene algo que ver con la cartera de plantar ¿Ha vuelto Merlin al hotel? No ¿Vas a registrar su habitación? Lo haría, si pudiera entrar ¿Sabes qué es esto? A botepronto diría que era la nariz de un payaso Exacto Fue utilizada como disfraz por un Ah, Mr. M Ese Te dice algo No soy una No podía decidir No había nadie inscrito bajo el nombre de Khan Pero el nombre de la habitación 20 era Merlin ¿Y ahora qué, monsieur? Me gustaría retirar una cosa de la caja fuerte Ah, oui, monsieur ¿Me enseñe algún tipo de identificación? ¿Como qué? El permiso de conducir, quizás No conduzco ¿Su pasaporte? No lo llevo encima Lo siento, monsieur No podía... Lo siento Ratas Sobre la llave que... ¿Y me sí? ¿De qué hab... No me j... ¿Hay alguien? No Lo... Me gustaría alojarme Eso no es ¿Cómo? Esta es... Rata No me... Creo que Khan El hombre ¿Y qué? ¿Acceso? Tiene una... ¿Eh? Una ali... Bueno Lo sí Insisto en que me dé la llave de la habitación No pueda Este tipo, Mer... Si usted lo di... No solo es... Aju... Sí Preciso Ya matad con su... Pero... No Buenas, mam Hola, George Te he enseñado esto Sí, que... ¿Te importaría dis... Me está... Un... ¿Y por qué eres... No Palabra Yo... Debe... Es un... Bu... Es la vida Ah, tenía... Bu... No, pero una... Eh, oye, la callo Oui, madame Escucha con atención Hablas inglés, ¿no? Por supuesto, madame Bien Quiero depositar algunas joyas en la caja fuerte Comprendo ¿Estás seguro? Por supuesto, madame Te lo paso, querido Ratas Buenas ma... Hola, George No conseguí la... Tienes... Vamos a... Chico Comprueba que no han robado mis joyas Oui, madame Te lo paso, querido La puerta estaba cerrada con llave Quizás no era la... El armario estaba vacío Pero olía a cebolla No es broma De verdad que olía La puerta ¡Suscríbete al canal! La cama estaba recién hecha... Era la vieja cartera... El asesino había sido demasiado listo como para dejar pruebas incriminatorias al lado de su cama. Era Khan. Tenía esa clase de sensación en el estómago que en condiciones normales me habría hecho ir rápidamente al baño. Cuando Khan abrió el armario, pensé que había llegado mi hora. Pero cogió tan rápido los pantalones que ni siquiera me vio. No suelo espiar a los hombres mientras se cambian. Pero este tipo era un asesino y no quería sorpresas. Se dejó sus pantalones de cuadros encima de la cama. Vi la vuelta a los pantalones. Tuve aquellas... No encontré nada. No encontré nada. Encontré una caja de cerillas corriente. No había cerillas ni pistas. Pero cuando tiré del bolsillo, apareció un hilo muy largo. Un hilo con una... Volví a dar la vuelta a los pantalones. No había nada en el bolsillo. A lo largo de la costura... Entonces... A lo largo de la... Entonces... El bolsillo estaba... No había nada en el bolsillo. A lo largo de la costura... Entonces... La costura... Volví a dar la vuelta. Tiré de la etiqueta. Fue como tirar de la... Volví a dar la vuelta. Rebusqué con cautela en el bolsillo y encontré un pase. Ponía Thomas Merlin. Grus. No había... No había ido... No había limitada... No había... No había tenía... No había холодos ención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le enseñé este pase al empleado con la esperanza de que me diera los papeles de Merlin. Pero no se lo quiso traer. Yo le... Sígueme. No se lo quiso traer. Él no es Merlin. Un detalle puramente académico. Dale el paquete. Pero... Eso va contra la ley. Casualmente yo soy un juez de paz. Hombre estúpido. Yo soy la ley. Si intenta algo, dispara a George. Será un placer, Lady Piermont. Un momento, por favor. ¿Sabes? No me había divertido tanto desde Greenhan Common. No sé qué habría hecho sin ti, Lady Piermont. Voila, monsieur. Les manuscrits de monsieur Merlin. Gracias. Qué satisfacción. Una alianza angloamericana que ha salido bien. El empleado me había dado una hoja de pergamino enrollada con firmeza. Decidí no desenrollarlo hasta que estuviera de vuelta en la seguridad del apartamento de Nico. Ya sabía que esa no... Sin embargo... ¿Y ahora? ¿Reconoces? Eso es correcto. ¿Puedo pre... ¿Me creerí? No, monsieur. Si tuviéramos un espectro... Supongo. No es puesto... ¿Leen? Oui, monsieur. Espere un minuto, monsieur. ¿Qué problemas tienes? Ningún problema. Psicorope. ¿Qué quieres? Es solo... Ah. Regi, desde luego. Hey, suéltalo. Dej... Nada, Guido. Sil, nuestra... ¿Qué? ¿Por aquí no quieres que le... No. Si lo que Flapp y Guido buscaban era el manuscrito, iban a llevarse una desilusión. Estaba deseando volver al apartamento de Nico y estudiarlo. Hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal estás? Oh, hola, paz a George. ¿Qué vas a hacer para ayudar a localizar al payaso asesino? Investigar, George. ¿Sí? ¿Tienes una copia del anuario de los payasos? Tengo un teléfono y muchos contactos. Ah, bien. ¿Has encontrado algo de utilidad? Todavía no. Estoy utilizando la primera y más útil de mis armas. ¿Y qué es? Paciencia. He oído hablar de eso. ¿No es un sustituto de la toma de decisiones? ¿Tienes novio? Ya no. Hubo alguien. Un chico del último curso, pero no salió bien. Tampoco mi diploma. Lo siento. Yo no. Cuéntame más acerca de tu familia. Cuando era pequeña, solía pasar el invierno con mis abuelos. Eran las mejores épocas. Caliente y segura en su pequeña casa de campo. Mi abuelo liaba pitillos mientras mi abuela hacía chocolate caliente y bizcochos. Un día dejó de liar tabaco. Puso la tapa de su bote de tabaco y me cogió en brazos. Yo me reía y me agitaba, pero él me hizo guardar silencio. Mientras su barbilla sin afeitar me picaba en la oreja, me contó su secreto. ¿Qué dijo? Dijo, yo no fumo, pero a ella le gusta pensar que lo hago. ¿Qué hombre? No llames. Ojalá. Encontré esta caja. Es del club A. Nunca lo he oído. No. Si es, no sé. Ah, bueno. Encontré esto. ¿Qué es? Id. Nunca he. Eh, Nico, es. No pi. No te vas a creer. No se haga. Es un manuscrito medieval. Khan lo dejó en la caja fuerte de Lubu. Es increíble. ¿Es esto lo que le cogió a plantar? Podría ser. Lo que significa que es lo suficientemente valioso como para matar por él. Mira esto. Dos hombres en el mismo caballo. Sí, quizá no podían permitirse un caballo cada uno. ¿Y qué pasa? ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Su emblema oficial era una imagen de dos caballeros compartiendo un caballo. Signifique lo que signifique este manuscrito está relacionado con los templarios. ¿Cómo sabes tú sobre los caballeros? Supe de ellos escribiendo un artículo sobre las cruzadas. ¿Jesús? Así que... Si de verdad hubo un tesoro, ha estado perdido de todo. Pero quizá... Mejor... Vamos a ver el manuscrito. Hay un hombre con una espada. El único. Creo que no me gustaría ser. ¿Qué es ese? Parece un... Hay un hombre traba. Está tejiendo. O una col. Yo creo que algún sí. Donde los es mejor. Hay una mujer mira. Pero su imagen me recu. Ella es la me hizo yo. A mí no. Como ya. Un caballero. Hay algo escrito en... Sí, pervertis. Con mí se... Hablas. Truco. Bye. Mira esto. Admitámoslo. Necesitamos ayuda. Alguien. A quien. Conozco un ti. Se llama. Uh. Algún fo. Nada. ¿Dónde? En el mundo. Tengo que irme. Ok. No. 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 En la vitrina había un trípode en Irlanda. ¿Qué es eso? Encontraron este trípode en Irlanda. Por favor, baje la voz. Lo siento, estaba nervioso. Perdóname. ¿Es usted, Lobin? Oh, no. Pero... ¿Sabes algo de los caballeros templarios? No, señor. Ni idea. El cartel en el trípode dice que se encontró en un preceptorio templario. ¿Sí? No menciona a John Dee para nada. ¿Qué energías? No sabe... No, la poca... Era... Me enseñé... La última... ¿Por qué no... Sabe... Reques... A su... Esta herramienta. Eso pertenece al... ¿Perdón? Si no me... No, es un... ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No, monsieur. ¿Hay alguna razón por la que debiera reconocerlo? Supongo que no. ¿Reconoce esta nariz roja? No, creo. ¿Qué piensa de este... Esas que... Le gustaría este... Mientras... ¿Ha oído hablar al... Ah, no. No. ¿Sabe algo de manus... Yo no. Supongo que es el uniform... Y le pide... Me piden que... Tampo que... O sea... Pues claro, no co... Puede darme más y... Por su... Ese trip... ¿Qué importancia... Diff... No quer... Bueno... ¿Qué tipo de... Ah... Sí... Puedo ver el tri... ¿Qué? Ese tri... ¿Cómo des... Un alar... ¿Cómo se dispara el tip... Con la menor presión... O movimiento en cualquier parte de la vitrina donde está el trípode? Me parece que llamar a su sistema de alarma sofisticado es... Bueno... Deformar un poco la realidad... Todavía no ha fallado... La sofística... Gracias por su ayuda... Déjelo en paz... Armario... Es un sarco... Atención... No cree... Mejora... ¿Cuál es el pr... No sólo... Y cu... Cocina la... De zinc... Desde que abriero... Por eso... De zinc... De zinc... No, no, no. 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 No, no.